¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! La que no sacaría a Yuna, pues como sabéis, el capítulo 7 también anterior, pues se puso a hacer lo del pastel y pues han ido a difundirlo a su panadería y tal a ver qué tal y la verdad que es que no pueden hacerlo porque es que no les va a dar tiempo. Luego está la otra, la chica que había ayudado a Yuna en la capital, que es la familia de las panaderas, pues la había ayudado, recordemos, y pues nada, que al final dice que ella se va a poner a hacer los pasteles y tal y poca cosa más. Mientras Fina y Yuna van a ver a Sia que le enseñe a hacer el té, porque obviamente para que quede bien con el pastel, pues necesitan té y tal, y así que necesitas a alguien que sepa hacerlo. Así que pues nada, están repasando, practicando y tal, hasta que al final el duque y todo les acaba probando y está genial. Bueno, luego pues nada, luego este Yuna se va a la capital donde se encuentra con Teodoro-san, Teodore, y pues nada, se ponen a la cocina, que porque Yuna había ido, por cierto, había ido a la capital para coger sus cuchillos, que ya se ha probado, y está rotísima Yuna, está rotísima y le pegan de putísima madre los colores y, ¡buah, bestia! Yuna está más rota aún, así que pues nada, como decía, se va a encontrar Eleonora, perdón, Eleonora, se va a encontrar y ahí van a su casa, toman el té, se relajan, luego su hijita, pues, la princesita, pues, dice que ha sido la kuma, que ha hecho los libros y tal, y está todo contento, feliz y ya está. La verdad que bastante bien, luego viene el rey a tomar el té con las chicas y tal, a relajarse, viene el cocinador también para apreciar la comida de Yuna, primero los flanes, ahora, pues, el pastel y, pues, que es bestial. Así que, pues nada, eso fue el capítulo, la verdad, de relaxing, de chill, repito, no hubo más apuro, más acción. Eso fue como se acabó con lo de querida, no se ha querido Yuna con los cuchillos, lo único más intenso. Y poca cosa más, así que, bueno, vamos al capítulo número 9, que se llama Kumasan conoce la nobleza. En ese momento, cuando estaba preocupado por comer demasiado pastel, fue Fina quien se apresuró a ver a Yuna, que había estado trabajando duro en los ejercicios de oso desde la mañana. Cuando le pregunté por qué, dijo que recibió una invitación a una fiesta de cumpleaños de Misana, una chica aristocrática, a la que ayudó antes. Mirando la publicación, Yuna también tenía la misma invitación. Con los dos, con las dos, consultan con Noah, las dos consultan a Noah y a Cliff, que son nobles como Misa, y deciden dirigirse juntos a Shirin. Yuna elige un regalo para Misa, pero Fina se encuentra en un nuevo apuro. A ver, que no están las imágenes. Pero vamos, que va a ser otro capítulo más de Relaxing, no va a haber como apenas para que un poco más de acción. Así que, bueno, vamos aquí a la nueva, a la que han dicho antes. Kumakon y Kumakiryu, que lindos. Vale, esta es la, si os acordáis, la huérfana, la que estaba con lo de las telas y tal. Miradla, están ahí. Es la verdad que se ha distra el sistema y todo, de todo lo que hay que hacer. Fina y Shia, miradlas, Shuri, lindísimas. Luego, Fina se va con Shia y Kumakiryu, se van de aventuras, y sigue ganando a su padre. Muy bien. Me parece correcto, así que bueno, vamos a ver qué nos dice el avance kumático, así que háganle disfrutarlo. Y ahora vemos qué nos dice nuestra querida kuma. El oso conoce a la nobleza, el próximo episodio. Kuma? Que kuma? Perdón. Así que bueno, vamos a ver el capítulo número 9 para mañana lunes. Así que nada más, yo aquí lo dejo y a esperar. Así que vale, nos vemos. Hasta la próxima. L Ächter kuma. Hájite, hájite, k Nokia. Hájite, hájite, quand randemo kitó.